Quiero saber, quiero saber, como hacer que tu te fijes en mi Si guachas yo estoy enamorado de ti Quiero saber, que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo solo quiero darte amor Mi amor déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Amor, amor, amor Que yo solo quiero darte amor Mi amor, si tu supieras cuanto estoy sufriendo Porque se bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto solo fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque tu no tienes dueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Porque yo solo quiero darte amor Mi amor déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y yo solo quiero darte amor Mi amor, mi amor, que puedo hacer Lastimosamente ayer te vi con él Mi amor, ayer yo te vi con él Con él te vi feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Y qué puedo hacer? Me tocó perder Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Y yo solo quiero darte amor Rrrr, ah, Lina Mame Rrrr, J Récord, J Récord Andaré con mi papá Música 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 Mi amor, que puedo hacer Si lastimosamente ayer te vi con él Y te vi feliz Yo nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Y qué puedo hacer? Me tocó perder Rrrr 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 Gracias.